La información clandestina de un audio del presidente de la República, Francisco Sagasti, durante una reunión virtual con miembros de un grupo multisectorial para apoyar el proceso de vacunación contra el coronavirus en el Perú, se propagó rápidamente tras su divulgación en un portal web. En este audio, el mandatario pide a los participantes de esta reunión estar alertas ante un eventual contratiempo en la llegada de las vacunas. En resumen, ante una situación incierta, incluso con contratos ya firmados y supuestamente sacrosantos, como ha sucedido ya en prácticamente todos los países del mundo, tenemos que estar preparados para cualquier variación en la provisión de dosis y ajustar nuestros planes de acuerdo a esa provisión. Para un sector político, este audio fue interpretado como la puesta en duda de la llegada de las vacunas. Al conocer este hecho, el despacho presidencial condenó la difusión y la grabación de este audio, considerando que constituye un hecho ilegal. Hemos tenido esta reunión de forma virtual y hemos tenido una reunión con un grupo de personas que pertenecen a esta comisión, que habrán sido entre 18 y 20 personas. Si nos parece realmente muy condenable que se grave esto y que se presente una porción o un fragmento de un video desinformando a la población. A través de un comunicado, la presidencia del Perú aseguró que tomarán medidas necesarias para que un hecho de esta naturaleza no vuelva a ocurrir. Daniel Olivares, congresista del partido Morado, cree que tras esta grabación ilegal habrían intereses políticos de cara a las próximas elecciones generales del mes de abril. Grabar a un presidente de la República en una reunión de emergencias sobre temas sanitarios de un país me parece gravísimo. Es indudable que para poder golpear una candidatura del partido Morado en esta elección se está golpeando muchas veces al gobierno, cosa que yo entiendo que puede ser estratégicamente potente, pero me parece que es irresponsable porque finalmente al gobierno le debería ir bien para que a todos nos vaya bien. El ex ministro del Interior, Ricardo Valdés, señala que los protocolos en reuniones a través de medios digitales deberían ser reforzados. Ahora, con este asunto de todas las comunicaciones que se están dando de manera virtual, que es muy difícil de poder controlar cuando se tiene una reunión con 20 personas, que más o menos lo que se ha tenido, que alguna persona que esté fuera del ámbito de Palacio, es perfectamente posible que grabara la conversación. Entonces, ahí lo que tiene que jugarse es más bien algo así como es usted, compromiso ético y en donde además se le haga saber a los que participan de una reunión de manera virtual con cualquier autoridad, que cualquier discusión no autorizada de la conversación estaría también atentando contra el secretario de la comunicación. Por el momento, las autoridades no han identificado a la persona que realizó esta grabación. En caso de ser ubicada, podría ser acusada por violación al secreto de las comunicaciones.